¿Estás cansado de vivir en el hotel todos los días? Ah, mira. ¡Ahí estás! ¡Mierda! Vale. A tiros sí que no voy a ir. ¡Hola! ¿Qué coño? Oye, en lo alto de una pica... A lo mejor en la hotelera está a buen precio, tío. ¿Pero qué comió? ¿Pero qué comió? Que vaya y te haga picadillo, eh, idiota Ven a saludar, soplagaitas Tengo que atraparlo O matarlo Es que me aparece en rojo No Merda ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué? 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 Lo más óptimo sería matarlo ¿Qué? 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 No si a vosotros os voy a dejar vivir. Si me importáis una mierda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ven aquí, cobarde! ¡Ahora, fijo! ¡Oye! ¡Que eso es mío! ¡Socorro! ¡Porque! ¡Hay un agosto! ¡Porque, si tú comienes opción! Oye, a la mínima que encontré una tienda, pa'lante. ¿Puedo decir? Porque... ¡Franchesco! ¡Franchesco! ¡No podrás huir de la justicia! ¡Virgolini! ¡Hasta luego! ¡No! ¡A ver! ¡Hola! ¿La gracia es que no lo sepas? Pero... ¿Qué me ves? ¿Que me ves? Hay un momento. Ahora por el artefacto ¿Y ahora? Para lograr el camino ¿Cómo me has encontrado, Leo? Sé lo que estoy haciendo Todas frases dependen de... No se te ha olvidado Eso está bien Vale, ahora Aquí hay un palo Está encerrado ¿Esto debería poder subir por algún sitio, quizá? ¿Se puede subir? A ver, es obvio que tiene que ser por ahí Porque ahí hay una entrada Pero para entrar por aquí Quizá ahora que tengo luz Quizá ahora que tengo luz Esa es Vale Vale, ahora tengo este atajo Se me caigo Aquí se apaga esto Que no, no... Sin drama Bajas aquí Entras aquí Vale Y ahora Se abre esto Ahora que tenemos esto abierto Podemos rellenar esto No hay nada Aquí arriba E ir por aquí Lateralmente Vale, bien Ya estando aquí Subimos por aquí Ya he dicho Vale, gracias Vale, gracias Alguien con mucha paciencia Cazas Cazas No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada ¿Qué te importa? ¡Gracias! ¡Gracias!